Música Vamos avanzando en este tiempo cuaresmal, tiempo de oración, de ayuno, de limosna, tiempo de ir puliendo nuestra vida para que seamos similares a la santidad. Del Evangelio de San Juan en el capítulo quinto. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él le contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano. Bueno, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo habían curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en día sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas con tu problema? ¿Años? ¿Meses? ¿Estás ya cansado de luchar? De luchar contra tu problema, llámese como se llame, vicio, pecado. Lo importante es que estés luchando para salir de él. Mira lo que nos cuenta el Evangelio. Treinta y ocho años, un hombre tratado de curarse, tratando de por fin mejorarse. Y no había podido, porque en la piscina de Betesda, donde se agitaba el agua, nadie lo había tirado. Pero, dicen los comentaristas, tal vez era un agua termal, era un agua entonces que de pronto traía ciertos sellos benéficos. Pero lo que nos quiere decir el Evangelio de hoy es que, para poder erradicar muchas veces un vicio, un error, una debilidad, se necesitan años. Nosotros queremos que las cosas sean ya, pero hay cosas que se demoran años. Por lo tanto, en la vida cristiana necesitamos la constancia. Constancia que va unida a la paciencia. Sí, espero y espero que poco a poco vaya puliendo mi vida hasta que un día logre encontrar el gran reflejo de la luz. Pero, ¿qué es lo que te da paciencia y constancia? Porque tú comienzas muchas cosas, pero a la hora de la verdad las dejas. Tal vez comenzaste muy bien esta cuarema y ya lo abandonaste. Empezaste tal vez haciendo un sacrificio, ya lo quebrantaste. Pero, ¿sabes por qué? Porque la raíz de la constancia y de la paciencia es el amor. El amor hace que estemos siempre allí en lucha hasta el final. Gracias al amor, esperas la conversión de tu esposo y de tu esposa, el mejoramiento de tus hijos, su obediencia. Esperas que las cosas lleguen a mayor armonía. Esperas que tú aumentes tu amor a Dios, tu amor a la oración. Pues, mira, continúa amando para que tengas constancia y perseverancia. El Señor te ayude en todo ello, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.